No es fácil para una niñita con su carácter quedarse dormido de esta forma, que no se despierte. Seguramente pasó años deambulando por tierras hostiles. Seguro. La enfermedad le obligó a tener un futuro triste y desalentador. Espero que su breve estancia en Monde sea placentera y pueda olvidar sus penurias por un tiempo. Aquí no tendrá que preocuparse por el mal tiempo o por bestias salvajes. Le daremos cobijo y hasta un poquito de amor. La visión está reaccionando con algo. Capítulo 5. Tierras peligrosas. Oh, qué huellas más extrañas. Oh, las exploradoras de verdad son sigilosas. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Oh, un campamento secreto de gilichur cerca de Monde. Hmm, los gilichur nunca se instalan tan cerca de los humanos. Se camuflaron bastante bien. Solo una exploradora muy capaz podría localizar su paradero. Soy la mejor exploradora que hay. No puedo luchar contra todo este campamento yo sola. Una exploradora sabia nunca empieza una batalla que no puede ganar. Los caballeros siempre disuaden a los monstruos que se acercan demasiado. Una exploradora solitaria no puedo hacer mucho. Pero todavía tengo que localizar a ese tipo raro. No puedo volver con las manos vacías. El tipo no es de por aquí. No puede haber ido muy lejos en tan poco tiempo. No conoce los atajos. Ey, qué cosa más rara. La marca de los Fatui. ¿Por qué está aquí? Espera, estos gilichur también parecen muy raros. Hay algo sospechoso aquí. Mis instintos de exploradora me dicen que tengo que investigar más. Que empiece la fiesta. Ajá, solo quedan dos. ¿Me vieron? Tengo que moverme. ¡Ya! El último. Ni se te ocurra sacar el arma. Churri. ¡Ey tú! ¿Te gustan las patadas en la cara? Veamos qué es lo que tienen por aquí. Ajá, efectivamente. La marca de los Fatui. ¿Pero qué es exactamente? Ese rarito no trama nada bueno. Esto debe ser uno de sus aparatos. Buscaré más pistas por aquí. Creo que escuché algo. No es posible. Pero si estaban todos inconscientes hace un segundo. No me quedan piedras. ¿Pero qué demonios? ¿De dónde salió este? Acaba de matar a un Churri como si nada. Esta misión de exploración se ha vuelto muy peligrosa porque no traje el arco. ¿Me está mirando? ¡A correr! Espero que no sea demasiado tarde. Soy Jin, segunda comandante de Horde of Avonius. Tu batalla es ahora conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!